ya completo en poco tenemos la cultura de la búsqueda entonces lo que hay que hacer es enseñarle a producir desde adentro y ellos ganarse el peso también cuando sale le entregan su dinerito en su sobrecito, a ver si usted se gana tanto o que se lo den allá adentro, como allá adentro tienen su consumo, especialmente eso que no tienen familia que le lleven el sustento para tener una buena alimentación, porque quien se alimenta solamente de la comida que dan dentro de prisiones, termina en tuberculoso porque así es las prisiones no hay vida no hay vida ahí se sobrevive, que no es lo mismo que vivir aunque vemos muchos en la calle que estamos sobreviviendo y no viviendo que no es lo mismo, sobrevivir y vivir entonces y muchos uniformes muchas empresas que se pueden involucrar en eso y ayudar en eso y aportar porque que los empresarios ya nada más absorben nos han enseñado a ser consumistas y no aportan nada porque mira la pandemia una pandemia todo el mundo muriéndose no todo el mundo muchísima gente muriéndose de hambre y todo ha subido y al revés porque todo es negocio aquí no existe esa sensibilidad humana de querer ayudarnos yo voy a mantener los precios porque ellos como quiera ganan a mí no me hablen de eso que la mayoría de comerciantes las cosas que venden se ganan casi la mitad de lo mismo si ellos invierten 50 y sacan 100 mínimo 75 entonces cooperarle a los que te han enriquecido da por gracia lo que por gracia recibiste entonces lo que me lo que me infala a mí me prende la sangre es que la mayoría de esa gente van a iglesia y van a misa y van a cosas y donan allí y donan aquí para que lo vean entonces no cooperan con la sociedad por completo entonces Dios no da mejor a políticos y a cosas así para estar frío para que lo mantengan así y pagan menos impuestos pagan menos esto hacen lo que sea porque son poderosos entonces el sistema carcelario siempre va en declive por eso porque no hay cooperación porque el gobierno no puede hacerlo todo tampoco la sociedad es todo el conjunto que la compone no solamente el gobierno depender todo siempre del gobierno entonces cuando un recluso ya se gradúa 5 o 6 diplomas va a un sitio a buscar trabajo y no se lo dan porque estuvo preso entonces tienen que haber sitios que no confían en ellos bueno ponerle un sitio donde estén lejos del dinero lejos de la cosa no pueden ir porque hay gente que hay que probar cómo se da cuenta que alguien está reformado si usted no le da la oportunidad porque hay personas que salen reformadas porque yo lo sé yo lo sé que salen reformadas pero después cuando ve que todo el mundo le da la espalda que nadie le da la oportunidad vuelven y caen a la cosa porque se mancharon una vez pero entonces pues los políticos si le dan que saben que roban no solamente a los ricos se les roba a todo el mundo porque todo el mundo para que impuestos cada vez que usted se para y a comprar gasolina cada vez que usted va al supermercado usted está pagando impuestos está pegando y te dice cheque siempre el tiquecito cuando te compras en los supermercados y mire cuánto te pagas de impuestos ese impuesto es para ser invertido en las cosas necesarias porque aquí cobran muchísimo impuestos pero tú ve tú no ves calle con hoyos tú pasas de repente por un sitio y lo ves hoy normal y mañana lo ves arreglado si date cuenta tú ni cuenta te da cómo arreglan las cosas de muchas cosas que hacen y lo ves en parque todos los edificios de que era que haya edificios en el medio hay un parquecito para que los niños jueguen con togobanes y cosas así y hasta para y eso para no subir y hacer su ejercicio y cosas así pues tú ves los impuestos en la calle que para eso son los impuestos son para salud vivienda educación etcétera etcétera ayuda social no es para que ellos compren jipetas y estén comprando yates con tu dinero entonces hay personas que no tienen ese conocimiento de que el político no da lo de él es lo mismo tuyo o sea migajas de los de la de la gran cantidad es que tú le das ellos te dan migajas y tú te sientes contento fulano es bueno el fulano pues me dio veto mentira él se robó 10 20 millones repartió 2 y ya ya él ahí está bien él está bueno no más tiene que calcular quién va a invertir 60 millones en una campaña para senador diputado dime porque lo hacen calculen el sueldo de los cuatro a ya ver si llega a la cantidad invertida entonces no del sueldo que dependen dependen de otra cosa el que va a llegar ahí excepto cuando una persona invierte que quiere llegar porque ya tiene dinero y lo que quiere coordinar el dinero con el poder porque a veces tú te preguntas pero fulano es millonario porque se mete en eso no quiere coordinar esto con el poder o que tenga vocación de ayudar de verdad que no sea por vocación eso se invierte porque quieren ayudar tienen su dinero porque tú puedes tener dinero porque si no tiene el poder tiene que ir donde que tiene el poder y pagar para que te haga algunas diligencias pero si tú tienes el dinero y tienes el poder la haces tú mismo tú más tienes que ya tú no tienes ni que ir tú manda entonces no la gente no puede estar metiéndose en eso de olvidarse de esos muchachos que están allá que son familia también tienen familia tienen madre tienen padres o la de plural hijos esposa familiares amigos son personas son seres humanos que tienen un corazón igual que tú una alma un espíritu o sea un ser son un ser humano entonces que el día que todo perecasmo nos muramos vamos a hablar más claro va a acontecer lo siguiente al menos que no quemen no incineren todos nos vamos a convertir en gusanos ricos y pobres blancos y negros los gusanos se comerán nuestra carne así será a todos por más que brinquemos y saltemos y el virus nos lo demostró los débiles que somos que somos débiles entonces y si tú te sientes fuerte ayuda a los débiles y no confundir nunca dinero con felicidad hay muchísimas personas que tienen muchísimo dinero que no hayan que hacer con él y son infelices hay otros que viven en una casa cayéndose y son felices como unos niños que presentan de África unos videos que serán los más felices del mundo no tienen celulares ni nada de eso todo lo que yo veo lo hacen como de juguete y ya y viven bailando y gozando y esas cosas así que no hayan que hacer